Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos estén viendo. Hoy vamos a empezar con una nueva sección de entrevistas en esta serie de videos que se va a llamar Panqueteando. Hoy tengo de invitada a una compañera, a una amiga que se ha incorporado en nuestro equipo y que no tenemos planes a futuro. Ella es Alejandra Vázquez, Miss Petit 2020. Entonces, muchas gracias Ale por aceptar nuestra invitación, por haber venido el día de hoy. Cuéntanos qué tal, cómo estás, preséntate. Bueno, pues va, va, va. Yo no soy experta, pero bueno, me ha dado el intento. La experta, ¿no? Acabamos de ver sus números y estamos así de que... No, todavía no se me va a dejar. No, no, no sigamos con derechos. Pero bueno, yo soy Alejandra Vázquez, soy licenciada en la Administración de Empresas, egresada de la Universidad del Sur. No solamente es de esto. Los dos, los dos tenemos carrera. No solamente es de eso, porque de esto... Todavía, todavía. No vivimos. Todavía podemos. Se puede, pero no. Se puede, pero aún no. Aún le vamos a meter un poquito más adentro. Pero, este, soy Miss Petit Ticatán 2020. Estuve participando en el Cercamen Nacional de Miss Petit México 2021, por el mes de julio, si no es muy mal. ¿Qué se realizó en el estado de Tlaxcala, representando a Ticatán? ¿Qué tal? No, pues sí, este, Ale es una muchacha, una chica muy talentosa. Este, hago el paréntesis ya de una vez, ¿no? Sigan en sus redes sociales. A partir de ahorita que estén viendo este video, vamos a tener sus redes sociales en la descripción del video, para que ustedes se den una vuelta por todo el contenido que ya va a estar subiendo. Y pues, Ale, si es cierto que no nos lo dijiste, no es tu carrera esta. Sin embargo, pues tienes una buena conexión o tienes una soltura frente a cama, que lo hemos visto en tus videos, o sea, rápido cómo se improvisa, te hemos visto conducir. Y a la hora de, pues, un concurso, un certamen, y eso es de mucha ayuda porque creo que te desenvuelves aún mejor frente a un público. Cuéntanos cómo es que tú llegas a tener esta, pues, esta fascinación por el concurso, por el certamen. ¿Y cómo ha sido este proceso para llegar a ese desenvolvimiento, a esa soltura frente a un público, frente a una oficina? Cuéntanos cómo lo has llevado, cómo lo has trabajado. Bueno, pues, para empezar, la verdad es que sí ha sido un proceso que yo desde pequeña. Yo desde los tres años tomo clases de ballet. O sea, mi fuerte, mi fuerte, mi fuerte es la danza clásica. Y desde los tres años, yo aburro a clases de ballet. Yo era la niña en la Casa de la Cultura, iba a todo. O sea, yo probé todo, 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 todo. Fui a clases de hip hop, break down, ballet, hawaiano, taipiano, fui a folclor, canto, música, o sea, teatro. Todos los talleres caían en la Casa de la Cultura. Ahí estaba. Ahí estaba, ahí estaba. Yo estaba ahí. Era la niña que llevaban desde las tres de la tarde a la que cierre la Casa de la Cultura. Y ahí vamos a buscar a las siete de la tarde a la que cierre la Casa de la Cultura, de lunes a viernes. Entonces, siento que en sí eso me ayudó mucho a desarrollarme desde los tres años. Yo estaba ahí. De hecho, mi primer solo de ballet lo tuve a los cuatro o cinco años. Y mi primer antagónico también lo tuve, era en mi Casa de la Cultura. Yo no era la niña buena de la, de la, de los teatros y de las historias. A mí siempre me tocó ser la Viviana. Eso fue algo, no sé, no sé si tenga la cara de Viviana, pero desde los cuatro años fui la reina, el rey ratón. ¿Has visto el cascanoso? Sí, sí. El rey ratón es el antagonista. Bueno, yo era el rey ratón. Sigo siendo. Claro. La parte de Chica Mala nos ha guiado. La parte de Chica Mala aquí sigue. Sí, pues es, como les decía, es una chica muy talentosa. Ha estado con nosotros en varios proyectos, tanto con la conducción, ya como generadora de un contenido. Este, pues es bastante, pues agradable ver la carisma o esa actitud con la que tú te desenvuelves frente a cámara. Sin embargo, ¿cómo es el día a día de Alejandra Vázquez? Porque también nos han dicho, ah, no sé, así entre amistades nos han dicho, oye, Ale, ¿cómo es? Es que como que se ve mamona, no sé. Entonces, tal vez porque te han visto en los concursos, en los certámenes, y tal vez, no sé, tenemos esa imagen de que la chica de estereotipo es la que asiste a este tipo de eventos, pero luego, luego, como, oh, sí, estamos comiendo nuestra torta de cochinita con Ale y mi tron, es para nada, mamón. Entonces, ¿cómo lo ves? Esa parte de, pues, ya no es solo de la chica de estereotipo, sino de que ya también los que perciben es otra cosa. O sea, nosotros percibimos tal vez de que, no, pues pura chica creída, pura chica mamona, la casita, entonces, por ejemplo, yo estoy convencido de que ya no es así. No, 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 pero nada, solo tengo la cara. Se los he dicho muchísimas veces, solo tengo la cara. Y todas las personas, como me dije, todas las personas que empiezan como a acertar conmigo, a llevar conmigo, después de un tiempo me dicen, por ejemplo, ay, es que te veía y tenías cara de mamona, te veía y tenías cara de que no hablabas, de que eres muy cerrada, que eres muy tú. De hecho, mi mejor amiga me confió eso una vez que me ayudaba. O sea, imagínate a qué nivel la gente me tiene como que en este estereotipo de chica mala, pero no, al contrario, soy una persona, como te dije, que es de pequeña. Mi familia me ha inculcado uno a uno. O sea, no, nadie es más que otro, nadie es menos que otro. Todos podemos trabajar y lograr ser adulto. Entonces yo siempre he tenido como que, digamos, la visión de que lo que trabajes lo logras. Entonces ese sí como empecé a bailar, empecé a conocer también de belleza. Eso fue algo como que muy, muy, muy curiosa esa historia de hecho porque yo no estaba interesada en hacer también de belleza, soy honesta. Me gustaba verlos porque mi tío, mi tío Wilber, que me llevaba a mis clases de baile y todo esto, siempre, siempre, siempre he estado interesado como en esos temas. Entonces a mí me gustaba sentarme con él y poníamos la tele y que veíamos el universo y que veíamos otras cosas. Entonces como que, bueno, él igual se enteró que él estaba participando. Bueno, les voy a contar esta historia. Fue un poco curiosa porque no sé si todos lo saben, pero bueno. Resulté que un día a mí me gustaba hacer sesiones de fotos. Eso sí me gustaba hacerlo. Entonces llega una persona a mi casa y me dice, oye, Ale, este, me llamamos en un sectámen que se llama Mr. Pit, México. O sea, perdón, Mr. Pit, Yucatá. Y yo les dije, ay, qué padre, ¿en qué les puedo apoyar? Porque como te digo, a mí me gusta todo lo de la parte de los eventos, las funciones, cosas así. Entonces yo creía que iba más por esa parte de staff, logística y chala, chala. Entonces yo, ah, sí, claro, ¿en qué te puedo ayudar? Me dice, lo que pasa es que, no sé cómo te explico, yo he visto que subes fotos a tu Instagram, que subes Facebook, nos gustan nosotros, tenemos que. Entonces, vamos a hacer un sectámen aquí en Motul y estamos invitando a más chicas. Ya tenemos cuatro. Teníamos cinco, porque cinco se necesitaban para hacer el sectámen. Teníamos cinco, pero pasa que una de ellas se enfermó o algo por el estilo. El caso es que ella me va a poder y nos hace falta una chica. Y yo así, ah, entonces, es más, por ese lado. Y me dice, sí, queríamos ver si de casualidad, tú podrías tomar ese lugar. El patrocinio es completo, tú no cubres nada, es más que esto. Me empezó como a explicar. Y me dijo, si tú ganas, te vas al nacional, perdón, al estatal, representando a Motul, y del estatal, te vas al nacional. Pero resulta que yo le dije, ay, mira, dame unos días para pensarlo, porque igual, como te dije, como a mí no me interesaban tanto esos temas. Yo estaba como que en shock, así, como, ¿qué me acaban de decir? ¿Qué me acabas de proponer? ¿Ya sabes? Así como que yo tenía que consultarlo con mi asesor y con mi manager representante en ese momento, mi tío Willy, porque yo no sabía de esas cosas. Entonces, yo le dije así como, ah, ah, chance de que voy a pensarlo, voy a ver qué pasa, porque igual yo estaba estudiando. ¿Consultaste con tu almohada? Ajá, lo consulté con mi almohada porque no consultó Willy. Ah, ¿no? ¿Qué sí? Todavía no, yo pensaba consultarlo con él, pero no sé qué pasó esa vez, que él no estaba aquí en Motul, no sé si se fue a maquillar, bueno, sus pendientes, pero en caso es que él no estaba. Así que yo me fui, y él me dijo a ese video y le dije, mañana mismo, para no hacerte esperar, porque si no puedo, pues busques a alguien más pronto, le dije, para no hacerte perder el tiempo. Entonces yo le dije, mañana mismo te doy una vez. Me fue a ver, no sé, un domingo a las seis de la tarde, y yo el lunes ya le iba a dar una respuesta. Entonces, lunes yo me acosté, lo pensé, lo analicé. Yo siempre he dicho, si quieres hacer las cosas, hazla, porque no me gusta que venga, creo que igual por eso hago como que muchas cosas, que no me gustaría que venga alguien y me dijera, no sé, lo hiciste, o te dio miedo, o pudiste, o no sé, me gustaría como que experimentarlo por mí misma. Entonces yo dije, lo voy a hacer, quiero saber qué se siente un ser tan divertido. Y si ya, no sé, más adelante, me gusta, pues que pare, ¿no? Y representas a Yucatán, o sea, como que me puse a escalar, ¿no? Te imaginas aún ya Yucatán, luego México, luego el internacional, ¿no? Es como que pese a escalar, hija, me gustaría mucho. Entonces dije, voy a intentarlo, vamos a hacerlo. Y fue ahí cuando, este, al día siguiente y demás, y le digo, oye, Adrián, ¿es Adrián? Oye, Adrián, este, fíjate que sí quiero. Sí, sí me entro. Vamos a ver qué pasa. Y él, ay, se prepara, tenemos que hacer todas las preparaciones. Me cuenta mi tío la experiencia desde otra perspectiva que de repente él iba a ser patrocinador de hecho por maquillaje. Y este, y de repente me dice mi tío, me acaba de decir que vas a participar en el concurso, porque de hecho yo te voy a maquillar. Y así de, sí, tío, me dice mi tío, sí, oye, Alejandra, ¿es verdad? ¿Por qué no nos contaste que querías, que no sé qué? Y es que, tío, que llegaron, pasó eso, eso, eso. Y dije que sí, para que me lo venga a contar, soltándome, no, mejor te quiero experimentar. Y pues, a lo igual que ha tenido mi familia siempre, gracias a mi familia por eso, que me ha apoyado en todo. O sea, mi familia nunca me ha dicho no. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Quieres bailar? Bailar. ¿Quieres? O sea, siempre hemos buscado la manera de lograrlo. Entonces, eso es algo que igual le agradezco mucho a mi familia. Mi familia los quiero mucho. Y ya tocando el tema de la familia, pues, o sea, de conocidos que tenemos en común, me han dicho, no, pues, Alejandra viene de un matriarcado. Viene de un matriarcado, ¿sabes? También esa imagen de que, que qué bueno, porque últimamente pareciera que es moda. Y no lo es. Es todo el movimiento, la parte de la, pues, el feminismo de esa chica que pelea o que siempre está en pro del derecho de la mujer. Pues, esta parte de la mujer o de la chica que lucha por sus derechos o que lucha por sus ideales, que hoy se ha visto como una moda que está mal. Y hay varias personas, vamos a decirlo, que quieren obstaculizar y también ridiculizan el movimiento. Porque lo he visto con modas de que, ah, sí, el 8 de marzo, sí, mujer y mujer y mujer y mujer. Pero, no, y no solo eso, que a veces son personas que ya tienen hijos, tienen responsabilidades, hijos, varones, y el 8 de marzo, sí, mujer, 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 mujer. Pero el niño, ah, no. No se lo toque, no hace nada. No, no se lo toque, no. Y, cuidado, este, ¿cómo es ese dicho? Me encierran a sus gallinas porque mi gallo no lo suelto. Ah, caramba suelto. Ah, no. Entonces, este, te digo, es una forma de que, tal vez no se dan cuenta, pero son las primeras promotoras en, 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 en maltratar a la mujer. Sí, o sea, yo lo he visto, ¿no? Porque no es un, no es algo que no cierre. Yo he visto de que, ah, sí, mujer y mujer, pero al momento es de que, oye. Ajá. Entonces, este, ¿qué está pasando? Pero me, me da gusto, así que mencionaste la familia, que, sí me lo han dicho, de que hay alguien más cercano. Y yo creo que eso te ha hecho también. Llegar a los puntos que tú vas, llegar a todos esos meses que tú vas cumpliendo, porque lo has cumplido, desde el hecho de ser mis petit yuca, ¿no? Entonces, representaste nuestro estado, entre certámenes que tú viste. Entonces, qué bueno que tocas esa parte de la familia, que, qué bonito. También, saludos a tu familia de Ale, que, pues también, una bella persona. Este, cuéntanos cómo es el día a día con la familia. Bueno, para empezar, yo, Alejandra, mi familia, para mí, que es todo. O sea, crecí desde, desde muy pequeña. Me tienen como en un círculo en el que la familia es nuestro primer, digamos, como que descarga. En el sentido de que, la familia son los que siempre van a estar parte. Pasa lo que pasa, y tu familia siempre va a estar parte. Entonces, yo vengo, como dices, en el matriarcado. Vengo de que mi abuelita crecía hace cuatro hijos sola, y a mí también. Entonces, este, mi mamá, mi mamá, mucho tiempo fue mi madre soltera conmigo. A mis dos hermanitos. Y ahorita ella ha estado ahí siempre. Este, entonces, mi papá, y me tocaste como que una fibra que dices así como que... No, 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 no. Al contrario, al contrario, al contrario. Me metiste como licorajito porque a mí me estresan los machistas. Todo lo que tiene que ver con machismo, no. Les prometo que ya no puedo tocar esos temas porque yo soy muy leyenda en estas personas. Porque yo crecí en un núcleo familiar en el que todos somos iguales, o sea, mi familia nunca hizo distinción de que las mujeres le hagan platos, las mujeres barren, las mujeres limpias, las mujeres todo esto. No, mi familia siempre fue que todos hacemos todo, ¿sabes? O sea, todas las mujeres, sean hombres, sean mujeres, todos vamos a trabajar, todos vamos a ser y todos colaboramos más rápido que nada. Entonces, como yo crecí en un ambiente familiar muy, digamos, muy estable en ese sentido, a mí me estresa ver, por ejemplo, el típico, ahora puedo ir con mis amigos, no voy a decir, no, no tiene que pedir permiso, somos mujeres que podemos hacer las cosas. O el típico, yo no trabajo porque yo nací para ser mantenida. ¿Por qué? O sea, como mujer puedes tener tus nietas, puedes tener tu dinero, puedes crecer personalmente. Entonces, ese es un tema que todavía no controlo. Entonces, sí, como dices, el 8 de marzo se ha vuelto muy popular últimamente. Y qué bueno, o sea, yo no estoy en contra de eso, pero también no se trata solo el 8 de marzo, ¿no? Entonces, se trata como de trabajarlo todos los días, de decir, tal vez no puedo ser el gran cambio en el mundo porque somos un montón de personas, pero sí ser tú el cambio que quieres ver en el demás, ¿no? Entonces, te apuesto que si tú trabajas, va a venir su prima y va a ver, oye, yo sí lo hace, yo puedo, sí. Y es algo como que igual, no sé, me gustaría como que llevarlo hacia más personalmente. Es decir, tú como mujer, si eres de un pueblo, si eres de una comunidad, de donde tú vengas, si tú lo trabajas, tú lo lo hagas. Entonces, seas hombre, seas mujer, tú puedes hacerlo. Eso es lo bonito de la parte, ¿no? Y que no sea una moda. Claro. Que sea algo que se lleve día a día, como lo dices, ¿no? Pequeños esfuerzos que se van a ver en grandes cambios. Se van a ver reflejados en grandes cambios. Y eso es lo que también va a las distintas preguntas, ¿no? En esta parte, hay la dificultad aún del machismo en estos procesos de los certamenes. Aún hay gente que te quiere ver, o sea, poner condiciones que van, pues, al desacuerdo a los ideales o los valores que tú tienes como persona, como mujer, como una persona que tiene también derechos y que no se quiere ver destapada aún, ¿existe todavía en estos certámenes o no te has tocado? O lamentablemente te llegó a tocar. Pues, bueno, tocando un poquito más hacia los certámenes, yo siempre he dicho que todos los certámenes de belleza, sea cual sea el certámen, sea un municipal, sea un estatal, sea un nacional o un internacional, son plataformas donde las mujeres somos listas. En el buen y en el mal sentido, porque cuando nos ponemos al ojo público, obviamente nos abrimos a que cualquier persona pueda opinar sobre ti. Y es igual a lo que me lleva a las organizaciones, las redes sociales, que en la teoría son un montón. Y yo siento que algo que todos debemos de tener en cuenta es de los valores que nos inculcan. Entonces, el uso de las redes sociales tiene mucho que ver con lo que tú eres personalmente. O sea, si tú lo utilizas en el sentido de, lo ves con artistas, ¿no? O sea, entras a los comentarios de la foto de cualquier artista y es, ¡Ay, está gorda! Es como que su diente está chueco. Como que le falta esto, le falta lo otro. Entonces, no estigmaticemos en ese tipo de cosas. El hecho de que tú seas una persona pública no te abre a que tú te, o sea, otras personas tengan el derecho de faltarte al respeto. Entonces, de que me ha tocado, no me ha tocado. Sin embargo, en los certámenes de belleza, porque pues tuve la oportunidad de convivir con más de 60 cachos de niñas en mi certamen nacional. En el que estuve, entonces, me ha tocado de que ellas son, desde chiquitas, la gran mayoría de un certamen o algo, lo, 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 lo. Yo igual iba a consumir en esas cosas porque el gran número era mi primer certamen. Entonces, te topas con que es que entra al certamen, el director es así, es asado, porque a él le gusta que la que va a ganar quiera algo más. Ya sabes, si todavía existen este tipo de personas, gracias a Dios me ha tocado, de que utilizan este tipo de plataformas para llegar a algo más. Entonces, de que existen, existen. Eso, no, no, no hay duda de eso. Sin embargo, a mí me ha tocado, me ha tocado unos directos nacionales demasiado buenos. De hecho, además me salió también a Alexander, a Sam y... ¡Ah! Se me olvidó el nombre del otro. Bueno, a él también. ¡Ay, ya, ya, ya! Un saludo. Un saludo grande. Un saludo grande, ¿no? Y, pues, tú mencionas ahora la parte de las redes sociales, que, pues, viene ahora esta nueva etapa también, en que ya estamos haciendo contenido para redes sociales, y donde te digo, tienes esta soltura, tienes esto, ya la vimos en nuestra página, curiosamente, con este tipo de cosas, ¿no? Y en nuestra música, entonces, este tipo de cosas que, ya me desespero también. Entonces, hemos visto, vemos ahora a Alejandra Vázquez como creadora de contenido. Vamos a ver algo más. Sí, porque mi cabeza nunca para. Tengo muchos planes ahorita. Actualmente, uno de ellos es lograr un impacto en mi propio. Como sabemos, todos tenemos la oportunidad de tener algo que sea nuestro, algo nuevo. Quiero, quiero crecer laboralmente, no quiero quedarme estancada. Soy licenciada en la organización de empresas, entonces, quiero llegar a escalar un poquito más, a tener más experiencia en esto. Me gustaría tener mi propia empresa, de hecho, por ahí tengo varias, este, cositas que todavía quiero trabajar, que me gustaría. Tengo un negocio, comprenme manzanas con sabores, de troles, de pagos, este, quiero meter bonitas, quiero meter otras cosas. Entonces, a mí me gusta todo este tipo de conocimiento que es algo que, no sé si como te dije, mi familia es así. Algo que a mí no me gusta es quedarme sin abajo. Siempre estoy como que tratando de, me gustaban qué hacer, quiero traer otras cosas. Estoy viendo por ahí, igual, un negocio que quiero traer, porque todavía no he concretado. Entonces, este, sí, sí van a ver más de Alejandra, más en Curiosamente, más en Shotgun. Vamos a trabajar un poquito más en mi página. Quiero subir un poquito más de contenido para ustedes. Enseñarles todo lo que yo sé. Me encantaría, de verdad, me encantaría. Y algo que quiero es abrir mi propia academia. Tener mi academia de modelaje, de ballet, cosas. Esas son cosas que quiero conmigo todavía. Entonces, estoy trabajando como que en eso. Pero por el momento, como no tengo un lugar físico, me encantaría compartir entre las comunidades sociales tips de belleza, de cómo sacaban la mejor fotografía, de cómo elevarnos, de cómo hacernos sentir, digamos, qué tipo de ropa nos da, en los colores de miel. O sea, todo lo que yo sé, me encantaría también enseñárselos a ustedes. Entonces, sí, sí, vamos a trabajar un poquito más en ese aspecto. Vamos a también acercar, ya como comercial, dije que a lo mejor no metí a lo mejor, ¿no? Pero vamos a ver a Alejandra Vázquez en la parte de suscriptores. Curiosamente, espérenlo. Viene contenido chido. Viene contenido un poquito ya más exclusivo, más sabroso. Y, este, ahí vamos a ver también a Alejandra Vázquez. Ya hace cuánto que nos conocemos, ya va para tres, cuatro años. Más, ¿no? Sí, pues, empezamos ya con, pues, ya. Bueno, sí, desde antes que no haya sido también. Sí. ¿Como en 2019? 2019. De hecho, antes de la pandemia. Sí, no, ya era pandemia porque a raíz de la pandemia tenemos los carnavales. Ay, carnavales. Y es en lo que ahí vimos a Alejandra Vázquez por primera vez, conociendo un carnaval en línea. Sí, en cuando todo era en línea. O sea, qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo evolucionamos de 2019 hasta 2019? Pues a Ale, ¿verdad? Vamos a ver, curiosamente. Ya metimos en comercial así de rápido y de cuenta. Entonces, vamos a ver a Ale en la parte exclusiva, también la parte orgánica. Vamos a llevar junto con Jesús más contenido. Así es, espérenlo. Si quieren, seguir conociendo su vida de Ale, porque nos la va a contar. Va a tener su propio podcast. Así. Ahí todas las cosas interesantes que pasan. Mi vida es una comedia, ya lo he dicho. Ella es la madrina de esta serie de entrevistas, pero también va a tener su espacio donde la vamos a esperar. Bueno, próximamente vamos a hablar más detalle. Y ahora, Ale, ya nos contaste la parte de los certámenes, la parte de, pues, cómo es la familia. Cómo te fuiste desde ese movimiento desde pequeña, que estuviste en la Casa de la Cultura, que ahí llegabas y seguramente, pues, hubo alguien ahí. Me han contado que tuviste cómplice también por ahí. Ahorita es un activista, también me ha dicho cómplice allá. Incluso fue al que más le dolió cuando tú te fuiste de mi casa. Cuéntanos, ¿cómo fue esta parte ahorita de la independencia de Ale? Un tema que todavía es insuficiente para mi familia. Como les dije, yo crecí en un sitio familiar, pues, donde todos somos todos. O sea, lo que le pasa a su cara, le devierte a Morgana y a Juana, ¿no? Entonces, este, cuando me fui, eh, estábamos pasando por la remodelación de la casa. Que se estaba pasando. Sí. Entonces, eh, después de eso yo decidí mi independencia. Y actualmente ahí estamos gastándola también. Pero, como les dije anteriormente, es aquí donde yo ya quiero lograr un patamar. Ojo, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mis cosas. Después, igual que lo vamos trabajando. Entonces, ese es un tema todavía sensible para todos. Entonces, sí, digamos que sí. Cuando, pues, ya yo me pedí toda mi familia. Y, pues, ahí estamos llevando. La verdad es que si tú me preguntas de cuándo me independicé actualmente, ya he tenido muchos avances. Y se nota. Y yo era una persona, la verdad, muy dependiente de mi familia. Con el sentido de, ¿cómo explica lo de...? Yo me levantaba y, pues, ya tenía mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Entonces, ahorita el hecho de que si tú no vas al super, no comes. Si tú no cocinas, no comes. O sea, entonces, todas esas cosas yo como que ya las fui experimentando personalmente. Y actualmente ya las, ya las, ya las, no te digo que al 100%, porque te mentiría. Pero como que ya las voy a asimilarme en el sentido de que, o sea, soy independiente. Tienes que preparar tu comida, tienes que ir al super, tienes que organizar tu gasto. O sea, ya, ya no es como antes de, ya no voy a comprar, voy a ir a Ameri, me compro tal. Y ya como que ahorita aprender a priorizar mis gastos, si me ha llevado así como que, ah, espérate, o sea, todavía no. Recuerda que tú no tienes que pagar tu renta, tienes que pagar tu agua, tienes que pagar tu luz, tienes que pagar tu interés. Porque si no es, ahorita sin todo eso, no sobrevives de independencia. Entonces, si la vamos llevando, todavía estoy aprendiendo muchas cosas sobre ser independiente. Pero si me dicen si lo hago menos, si lo recomiendo, les recomiendo ser personas independientes, pues aprenden muchas cosas. Conoces muchas cosas. Te das cuenta que antes cuando tu mamá te decía, hay fujol en la casa, ahorita sí hay fujol en la casa. O sea, ya saben, entonces. Vamos a asimilar a la escuela, no, todavía queda fujol. Todavía me queda fujol y te cociné la tabla, entonces. Y todas esas cosas como que sí las vamos manejando. Sí, o sea, yo también cuando, pues ya, pues, yo doy ese paso también de, pues, ya no estar con mis papás, ya tienes que ver, medirte, ¿no? Y tus gastos, cómo lo llevas, ¿no? Empezando un negocio, también te das cuenta de que hay que sacar prioridades, el pago también para tus empleados, que también vuelvan tus colaboradores. Entonces, que por lo menos yo trato de entender a los que trabajan conmigo. Claro. Y pues, para entender que tienen familia, que tienen estos gastos que también nosotros tenemos, que además te están dando exactamente. No solo te están aportando, o sea, sus servicios, sus conocimientos, sino que también su tiempo, que también se pueden aprovechar. Y otras cosas, pues, ese respeto no decaiga, ¿no? Pero, ¿qué fue el detonante que hizo que Alejandro Vázquez se independizara? Porque muchas personas, y te lo pregunto, porque muchas personas aún no se atreven a dar ese paso que tú a esta corta edad, porque, pues, estás todavía en los 20, tú ya eres como mujer independiente, una mujer con trabajo, una mujer que tiene sus propias metas, que tiene sus planes a futuro, y que aún así, digo, todavía nos rebasamos los 20, los 12. Pero, bueno, estamos a tiempo, ¿no? Los 20 y tantos. Los 20 y tantos. Pero, hay personas aún mayores que nosotros que no se deciden a dar ese paso, en ese paso aún. Pero, ¿cuál fue el detonante para Alejandro Vázquez de decir, sí, ya, pero voy independiente? ¿Quiere ser independiente? Pues, la verdad, era algo que estaba rondando en mi cabeza desde muchísimo antes de la fecha en la que tú ya me hiciste independiente. Yo había platicado de tener mamis con mis amigas, hasta de mudarme con mi hermana, de decir, oye, vamos a rentar una casa a las dos, las dos, como te dije, mi mamá nos pusió como chingo también en la psicológica, de que cada quien conozca, cada quien conozca, entonces, este, algo de que ella y yo siempre hemos sido muy, digamos, cada quien quiere ese espacio. Eso, como que igual eso me empujó a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, este, yo diría que sí, como que la, digamos, la espinitita de experimentar más que nada, porque yo ya lo planeaba de claramente tener, de decir, oye, vamos a hacerlo. Me daba un poquito de miedo, ¿sí? Por la cuestión económica, porque actualmente, digamos que lo económico, entonces, como que esa espinitita de experimentar, de saber, de querer lo mismo propio. O sea, como te dije, me crecieron muy independiente, todos los individuos, entonces, me llegó como que ese punto de decir, oye, mamá, te vas a quedar fácil conmí, o vas a buscar casa, esposa, entonces, sí, sí, creo que es más fácil. Y no, no, no es porque me quería ir a bloquear, como dicen muchos, porque muchos, cuando les dije, es que quiero mi casa, no quiero, no sé, no te vienes o algo así, y me dijo, seguramente te quieres ir a bloquear. Y hasta amigos me dijo, no sé, ay, que para la LP, vamos a decirlo así, para que no nos censuren, que para la LP, que ya va a haber casa, que no sé qué, no, siento que, yo ni siquiera tomo, entonces, entonces, sí. Y pues ya siento que más que nada fue eso lo que me tocó a ser independiente. Y fíjate que esa parte de la independencia y al poder alcanzar tus metas, a veces es ese ambiente. Yo, hoy te puedo decir que eso es lo que fue la mujer, por eso estoy con una de las relaciones en las que eso se tratan y eso encontré. Y también, yo creo que ese también es el miedo de muchos hombres, te ha costado trabajo eso para tener una pareja. Ah, o sea, lo que hemos hecho aquí en el mundo. Porque hay una personita que no quiere saber, ¿verdad? Quiero detrás de cámara. Estás detrás de cámara, está pendiente, ¿qué estás diciendo ahora? Bueno, pues, la verdad. Pero creo que se ha vuelto tu compañero y creo que busca a Luis, si no estuvieses con él. Claro, pero, pagamos al sentido de que, no lo digo solo por mí, porque lo he visto con mis amigas, porque la verdad es que yo me he rodeado de amigas y son muy dependientes. O sea, cuando tienes algo afín, como que atraes cosas parecidas, no sé si te ha pasado, atraes amistades. Yo siempre he dicho que de las personas que te rodean, es lo que tú aprendes. Entonces, como que mis amigas son muy independientes también. Y, no yo no personalmente, pero sí hablo en cuestión de muchas personas, en perspectiva que yo he visto, de que los hombres le tienen mucho miedo a los hombres. No todos. La gran mayoría. La gran mayoría. Vamos a desmentir eso de que todos los hombres son iguales y no todos son iguales. Casi iguales, casi iguales. Porque te digo, hoy estás, creo, con una persona que te está apoyando, que creo que conoce estas metas que tú estás platicando. Creo que no sea opuesto, creo que al contrario, que está ahí apoyándote, está ahí sentado. Ahí existiendo, por ejemplo, que si dice, Alejandra va a ir a tal lugar, la lleva. La lleva. La lleva. Pero bueno, yo siento que sí, o si sí lo he notado desde la perspectiva de otras personas, no me va pasando eso, ¿no? Que me tienen como que cierto miedo a que la mujer es independiente. Claro. Y yo yo siento que es un patrón que llevan cada uno con la familia. Como te dije anteriormente, la familia influye mucho en la persona que eres actualmente. Si la familia es la que me da las bases para que tú más adelante puedas de ir. Sin embargo, yo algo que siempre he dicho es que tú decides el mundo que quieres tomar. Claro. O sea, tu familia te puede decir que esto es tu lado, pero tú sabes que entieres, tienes tus creencias, tienes tu firmeza y lo que tú crees. Entonces, sí, sí, sí he visto que ciertas personas, por ejemplo, han tenido ese tipo de problemas. Porque es al contrario. Véanlo por el lado amable. Es una persona que va a morgar 50 semanas y no va a tener miedo de decir, que es para hoy no hay que comer, vamos a trabajar para que mañana tengamos que beber los pobres. Claro. Por ejemplo, yo tengo esa idea, o yo lo he platicado varias veces. Mis hermanos, mis papás, mi pareja, todo el hecho. No se trata de gastar, no se trata de ganar más. Claro. Y no se trata de trabajar a un malo, sino de crecer o rendir más. Así es, o sea, cada día tú te desempeñas diferente tu precio para que mañana, conforme a lo que tú estás haciendo. Entonces, no te puedes quedar estancado. Y una persona de verdad que no persigue este tipo de cosas, es muy difícil llegar a completar planes y metas a favor. Cualquier practicante. Bueno, pues vamos a terminar esta sesión. Les dejamos en la tablita de la descripción, las redes sociales de Alejandra Vázquez. Ale. Síganme. En Instagram como ale.sebazquez. En Facebook como Alejandra Vázquez. Y creo que son todas las preguntas. Facebook y Instagram. Pues ahí los vamos a ver. Nos continuamos viendo en esta serie de videos de Comercialmente. Nos vemos. Hasta la próxima. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn